A ver, suscríbete al canal, activa la campana, somos Holbin, el elenco para reír y gana un iPhone a los 100.000K. Sí. Y esta ahí se levantó rapidito a ver qué era. No, pues yo hice así y ella pues se escondió, como ya he dicho, y metió a las cobijas. Y yo la busqué, yo no la encontré, después de que metió a las cobijas yo no la volví a encontrar. Yo sacudí las cobijas y ella no resultó por ninguna parte. Yo no sé qué pintuos hay que esperar. Pero usted sí lo vio que era una culebra. Sí, claro, era así del barbita. Por ahí una cuarta más y una cuarta tenía. Ya estaba durmiendo en esas cobijas sucias, yo creo. ¿Y era de noche o qué? No, pues yo como yo, llego así de tarde, me acuesto y... Y después de la mañana me levanto y salgo a lo que haya que hacer. Tiene que la culebra se le chupa la trompa a Fabio. No, Fabio, ¿y qué tal la señora para cocinar? Cocina sabroso, ¿no? Cocina, yo. ¿Y usted no le provoca cocinar o qué, Fabio? No, pues no me toca, pues salgo. ¿Ah, sí? Bueno, pues no tengo goza, entonces... Me toca estar por ahí donde llega comida para que me venga. No, Fabio, y... Yo estoy bien limpio, eh, Fabio, mirad esta mano. ¿Y quién le lavó los pies también, como a Jesucristo? Yo. No, Fabio. ¿Quién le lavó los pies, Fabio? ¿Ah? Unas manos y el agua. ¿No tiene bien organizado, Fabio, hoy en día, no? Claro. Después de que andaba temblando de mugre por ahí. En Toribio, ¿no? Pero es que en Toribio hacía mucho frío, ¿no, Fabio? Claro, hacía frío. Usted ya se cambia acá año, ¿no, Fabio? Uh-huh. Yo como el frío no me casca. ¿No? En Toribio no se bañaba. No, yo estaba en granizales, que en granizales. Allá sí es frío. Ahí se levanta usted por la mañana y sale así al potrero, y eso... El agua... No, yo estaba en granizales, que en granizales, allá sí es frío. Eso es como vidrio. Usted se para y se traquea como quebrando vidrios. Del hielo que hacen. Sí, claro, el hielo. Y usted ha quedado en el páramo, Fabio? Sí, pues claro, yo he dormido por allá. ¿Pero cómo hacía para...? No, pues yo cargaba la penilla y cortaba una tanda de rastrojo, y hacía una pila y me metía debajo, y ahí amanecía. ¿Hacía una pila de paja? Sí. ¿Y eso calienta o qué? Claro. ¿Pero no prendía candela, no? No. ¿Pero cómo era que amanecía haciendo frío? No, eso, uno así, me lo he dicho, y ahí cuando uno se levanta, sí que siente el frío. Cuando uno se levanta, se sale así a andar. No digo que el agua se vuelve vidrio. No, Fabio, y usted cuando caminaba por ese páramo, ¿usted pasaba por un pueblo que se llamaba Escalereta? No, no, no sé. O Mozoco. Mozoco, eh, pues sí, Mozoco. ¿Usted pasaba por ahí? Claro. Y ahí cogía ahí para abajo, caminando. Claro. Iba a pasar por Bitoncó. Eso. Irlanda. A pie. Claro. Pues es pura loma pelada, ¿no? Pura montaña. ¿Y quién le va a comer por ahí, Fabio? Yo llevaba panela, yo ocupaba panela y tomaba agua. Era la comida mía muchas veces. O sea que usted ha sido muy sufrido, Fabio. Claro. Uy, uno de que coma panela está alentado. O tiene fuerza, mejor dicho, porque la manteca, la panela está mucho, mucho fuerza. Ajá. ¿Y usted tenía alguna mujer por allá, Fabio? No. ¿No hacía que tenía una mujer que era muy culiadora, no hacía? Sí, pero era en Belalcázar. Ah, era en Belalcázar. Ajá. ¿Y usted llegaba exactamente ahí? Claro. Mira, se fue para... Pues lo llevé para La Plata y... Y fue así y mozó con otro, entonces yo no había visto eso. ¿Y usted no estaba triste? No, ¿y por qué? Pues es que mozó con otro. No lloró, Fabio. No. No lloró como gatico o qué? Nada. Gatico y llora, ¿no, gatico? Ya, ¿por qué va a llorar? Sí. Gatico llora, pero Berlacho. Berlacho se llora. ¿Se acuerda de Julia y llora? Ayúna se llora, así, Fernanda y la moza. ¿Se acuerda de... Vegatico y quién es que era Julia? Fernanda y la moza, no. No, ese día es que... Me tiene marido, pero ella como no tiene mi casa, va a vivir. Solamente en mi pueblo, aquí en tu vida, pero en todas partes ando muriendo. Ajá. Pero no... Pero no consigues plata para pagar la gente. ¿Cuánto cobran? Vale... Más de siete, cincuenta mil pesos. Por mes vale siete, cincuenta. Ajá. Pero él no tiene hijos, nada. ¿Quién le va a pedir comida? Gatico y vos no tenés novia? Solamente sola, solamente. ¿Y vos no tenés novia o qué gato? Ah. ¿Vos no tenés novia, ni moza, ni nada? Nada, ni nada. Yo no me empiezo nada. ¿Vos es gay o qué gato? Nada. ¿No? Mujeres... Mujeres... Mucho, mientras vi tengo mis familias. Tienen mujeres. Tienen dos mujeres considero. Que así, como no tiene mi finca, ni no tiene nadie para trabajar. Solamente pudo benalmas, puro benalmas que committing plata para comer los demás. Macho漂亮. Ují. Y entonces par ladriven y lo resto ¿qué? Y el resto para pagar la triadeta, ¿qué? En Sando Titan vive, en Rondao y en Escuela, pero noil a conseguir plata para pagar la. aquí se vive bien sabroso, tiene la comida es bien sabroso, bien tranquilo, tengo que fundar el trabajo aparte cuánto cobre el año entero, vale un millón más de un millón de pesos vale 200 o 50 mil pesos el gato iba a mantenerse con buena plata, no gato? una plata así de, un año entero trabaja y aquí no te cobran nada, no gato? no cobra nada, un peso no cobra nada, hay que la cuesta aguantando, aguantando más a té